Vení a disfrutar con la música y las voces de Valeria Lynch en la Fiesta de la Avicultura 2012 junto a los manceros santiagueños y muchos más Enamorate, disfruta y divertite en la Fiesta de la Avicultura 2012 Vení a disfrutar de las más ricas especialidades avícolas en Santa María de Punilla en el Anfiteatro Techado Municipal Invita Municipalidad de Santa María, creciendo juntos www.santamariadepunilla.gov.ar